Para hallar la fracción de un número, primero baja la fracción, en este caso 6 séptimos. D siempre baja como multiplicación y ahora el mismo 77. Ahora, como hay multiplicación significa que cualquiera de arriba se puede simplificar con el de abajo. Y de arriba conviene que sea el 77, porque 77 entre 7 es división exacta. Por eso, 77 entre 7 es 11 y ese 11 se multiplica con el 6 de arriba y sale 66. Respuesta.